Continúa la quinta temporada de Onisiaca y la novena celebración del Día Internacional del Teatro en Barranca Bermeja 2019. Desde marzo 23 a mayo 18 del presente año se han vivido diferentes espectáculos artísticos en la Escuela de Artes Las Tablas. Todos al teatro este sábado 4 de mayo a las 7 de la noche. Se presentará este día el grupo invitado desde Bucaramanga Cuántico Teatro con su obra Desmoronamiento en la Sala de Escuela de Artes Las Tablas en la Carrera 11 número 53B en el Barrio Pueblo Nuevo. Esta escuela siempre promueve el amor por el arte y la cultura en Barranca Bermeja. Todos los amantes del teatro invitados a participar de este espectáculo.